Y consigue dejar la marca atrás. ¡Burole! ¡Ahí está! ¡Este puede ser, Mario! ¡Este puede ser el gol de los hinchas! Y Fernando se nota ya la euforia de los hinchas. La fienda ya empezó. Y es que seguimos con el partido 1-0. Avance y gana Terreno Cristiano. ¡Buen corte justo a tiempo! Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Ha cortado el centro Cancilo. Gran presión en el ataque, ¡ojo! Ya está en posición para meter el centro. ¡Prepara la garganta! ¡Ahí estuvo De Gea para ahogar el grito del gol del contrario! ¡Se quedó con ella! ¡Impresionante! La verdad que todos han respirado después de ver los reflejos del arquero. Ahí tratando de cuidar el balón, este Sergio Canales. ¡Desde ahí no falla! Cristiano con el pase regalado. Cristiano con el pase regalado. ¡Si logra sacar este... ¡Se vio el disparo de Bruno! ¡Tapa es! ¡Atentos! ¡Pasa momentáneamente el peligro del balón al córner! ¡Y bueno, con esto se acaba! ¡Bruno Fernández! ¡Esa pelota se iba moviendo! ¡Tapó el arco! ¡Llueve el córner al centro del área! Todos se quedaron mirando como si siendo y tan mal le ha pegado a la pelota. Se escapó y no pasó nada. ¡Bruno Fernández! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo... ¡Otra vez Neuer gigante! ¡Cobrón atajada! Cristiano sacando el tiro de esquina. ¡Viene ahí Neuer para arriba del travesaño! ¡Otro tiro de esquina más! ¡Se termina el peligro con esto! Cristiano. Balón para Karim Benzema. ¡Han llegado bien esa pelota! ¡Ojo que este tiene potencial! ¡Los toman mal parados en este! ¡Los van a castigar! ¡Benzema! ¡Ahí va Cristiano! ¡Se puede venir el empate! En esto creo que no hay espacio ni para la polémica. Levantado Bandera fuera de juego. Le están achicando los espacios. ¡No puede salir! ¡Asegura bien el balón y continúan! ¡Sin problema alguno en ese centro! ¡Bien de imaginación en ese pase! ¡Esa pelota va cargando de mucho gol! ¡Atentos! ¡Fantástica atajada de David De Gea! ¡Marco Asensio! ¡Ahí está alejando el peligro! ¡Ahí está alejando el peligro! ¡Ese Sergio Canales! ¡Quierre hacer daño por ese costado bol! ¡Buen corte justo a tiempo! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Y dale, y dale! ¡Conseguir con la Conte y siguen! ¡Carim Benzema con el mal pase! ¡Por ahí recibe Marco Asensio! ¡Hacen bien sacándola del peligro! ¡Marco Asensio! ¡Ahí va la pelota y pinta bien! ¡Y no hay mucho para decir de esta jugada! ¡La tiene Karim! ¡Buen remate! ¡No lo ha hecho nada mal! ¡Se ha ido cerca! ¡Anda y ve! ¡La pelota te está esperando! ¡Anda y ve! Apenas 1 a 0 el partido ¡Nos vamos al... Bueno, bueno, ya comienza la segunda mitad de este partido Los Wolves en posición dominante por ahora Cerraba marca sobre Cristiano ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Qué bien parado que estaba para cortar! ¡Bienzema! Algunos llegaran a decir que le han tirado un peluche apenas ¡Ojo a Escanales! ¡Esta pelota es del arquero! ¡Vaya porteroso! ¡Se la jugó! ¡La verdad, espectacular! Pelota que por poco se queda en el campo Una pena y lateral ¡Bruno Fernández! Han logrado armar bien la jugada Pero perdieron la pelota Morales ¡Ah! ¡Le parece fuera de juego! ¡Reférit! ¡Le sacan la pelota a Toni Kroff! ¡Guarda que se viene una clara con este pase! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo del pueblo! ¡Mirá cómo está puerto el loco! Y con este gol que querés que te diga, Fernando Ya consiguieron el ascenso Y con esto la pizarra 2 a 0 Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón No oportunos estuvieron ¡Golazo! ¡Si puede ser! Y ahí se va a conducir de la pelota y ni la presta ¡Venga! ¡Venga! Se alejan cada vez más 3 a 0 de momento Está creando pero Cristiano Se fue con todo a cortarla Es un control magistral de los Wolves Yo creo, Fernando, que no es novedad Que tiene arriba el marcador, ¿eh? Mirá que recuperan bien Y en la ofensiva están espectaculares Señores, hay una clara jugada de gola ¡Enorme lo del arquero! Valde Valentía Para llegar a quedarse con la pelota La verdad A veces Hasta te emociona esta jugada Muy buena salida del arquero Adiós Adiós Le dejó el defensor Enorme pase para que su compañero lo alcance Y defina quizás Brillante lo que ha hecho este jugador El peligro se aleja La tiene Karim Han hecho bien para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo Posibilidad de la contra ¡Ojo! Esta puede ser, esta puede ser Ojo que se viene Ahí bandera levantada En 20 minutos se termina todo La tiene Karim La maneja Kroos Para definir las Kroos Este chico no lo querés de cuñado No te deja hacer nada en el área Es delantero, medio campito Porque está cubriendo muchas posiciones Cada quien con su estilo de juego Eso sí El jugador que ha perdido la pelota Pero ahora no hay dueño Intensa lucha por la pelota Cristiano Ronaldo ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol Esa pelota un traveseño Después de pegar en el palo El arquero se va a quedar con la pelota Y la tranquilidad El corazón que le vuelve al cuerpo Esta pelota es del arquero ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Ahí va Cristiano ¡Tapa el arquero y sigue el juego! Quedan 10 minutos por jugar ¡Escucharon 10 minutos! Ahí está de nuevo Quedándose con la pelota Y ahora se van a lanzar desenfrenados El ataque a la contra Y ahí busca este equipo A darle continuidad Y yo que creía que esto Terminaba en gol La suerte no los ha acompañado Pero qué rápidos que son Para descolgarse Atentos que ya nos enteraremos De quién entra al campo Ya no da más No tolera la presión A punto de perderla Interrumpiendo el juego Le pega Benzema Y se abrazan Era una oportunidad clara Y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma ¡Qué buena forma De detener este ataque! Ahora que tienen la pelota Hay que buscar opciones A tocar, a moverse Cristiano que despide a un defensor ¡Gran tapado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento Este arquero se muestra? Se retira del terreno del juego Y parece Bien Neuer en el rechazo A ver, volvemos al córner Tsunami de oportunidades En el área Se fue el peligro No pudo ser Supera su marcador ¡Viene el arquero en esa! Preciso Cristiano Ha cazado muy bien la pelota ¿Saben qué? Los Wolves no la tienen más Y va sobre el marco Se lo han perdido Marietta Un disparo potente Y a buena distancia Además ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos Cosas que no se practican Un gol En propia puerta El silbato final Se terminó Se ha terminado Ya le espira Ahí está